Mi velocidad de streaming es más bien horriblemente lenta Bueno, media bajada Que al parecer en ambos casos he tenido demasiadas fluctuaciones con mi servicio de internet Desconozco porque sea cuando en realidad no había tenido tantos problemas Quiero hacer un speed test de velocidad Lo que hacen es analizar, digamos, en total la velocidad de subida y de bajada Digamos, los tests de velocidad lo que miden es la velocidad en bruto que tú usas La velocidad en bruto, o sea, me refiero a que si tú tienes 20 megas El test de velocidad te tiene que dictaminar que tú en realidad estás usando, teniendo, conectándote a 20 megas No importa si estás, ah, es que de seguro estás usando un, este, ah, de seguro estás usando Eh, dos dispositivos conectados, por eso es que tu internet es un objeto No, en realidad, este, los tests de velocidad no hacen paso, o sea, bueno, los tests de velocidad no van a hacer, Eh, se, se, se enfocan en, en medir la velocidad Eh, o sea, no hay mucho problema en eso Si por ejemplo tengo cuatro dispositivos conectados y todos están viendo, por ejemplo, una película, las cuatro Ese internet sí se va a dividir, pero el test de velocidad lo que hace es medir cuál es la velocidad real de todo De toda, de toda la red directamente No, 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 no va a decir, ah, es que estoy conectado con tres computadoras con Airplix Por eso es que te mido, te mido la velocidad Te determinan la mitad de la velocidad No, 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 no hacen eso los speed tests, los tests de velocidad, no No, no, no hacen eso Bueno, hasta donde yo tengo entendido no hacen eso Oh, quizás estoy equivocado, ya lo estoy mintiendo Pero, pero, bueno, ojalá que no, no, no Ojalá que lo que yo les digo sea, sea verdad y no una simple, híbil mentira Pero bueno La arquitectura moderna de Vitruvia Ok, entonces, pues eso Es lo que andaba checando Ay, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a ese lugar Ah, no, allá arriba Y como les comentaba Es lo que andaba checando Estoy checando La velocidad de internet que debo de tener O que me supone que debo de tener Sinceramente no Pues no debería de haber mucho problema Con lo que hago Se supone Pero bueno Y pues Prácticamente ahorita he estado Con unas fluctuaciones horribles En cuanto a mi velocidad de internet Que va desde los 3 megas Hasta lo Hasta 1 Lo que Lo que quiero checar Bueno, hace rato traté De ver si Si se trataba de No sé Quizás Se trataba de mi De mi computadora De mi Playstation 4 De mi Playstation 3 Algo Algo que estaba Robándome Entre comillas La velocidad De mi internet Pero no O sea No es nada de eso Pues No es nada de eso Ay sí Otra vez No es nada de eso Al parecer Si es Son fluctuaciones De mi servicio De internet Y pues Esta medio Medio Que tenga Velocidades De 3 megas O sea Casi Casi Estoy arrastrándome Con mi internet Aunque Bueno Un mega Antes Era una maravilla ¿No? Pero pues Para hacer streaming Para Ver videos Para ver una película Pues no Pues no No es la velocidad Adecuada Desafortunadamente No es la velocidad Adecuada ¿Qué tan lejos Es este tipo? 70 metros 43 metros Ah no No puede ser Lo que pasa es que le pegué en la mano Está muy lejos Está muy lejos Vientos Y el cuello Ese creo que Está muy lejos 42 metros No No Ah no le atiné Que pendejo Ah bien Entonces Chigues Mare Bien Voy a guardar Ese Ese Esa jugada Para que se Quede para la poste Vientos Y pues así Con 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 mi pobre Internet De hecho No es malo O sea El servicio Que tengo Contratado Con Con Ese Es bastante bueno No me ha tenido No me ha Ha traído Muchos problemas Como por ejemplo Mira Qué bonito Dedico esta obra A la diosa romana En ella Ah ya no lo leí Bueno Ahorita voy a leerlo Vamos a leer esto Madre ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está Dedico esta obra A la diosa romana A la diosa romana En ella Yo Vitruvio Hablaré de los principios De la arquitectura Que consta De tres ramas Construcción Nomónica Y mecánica A su vez La construcción Se divide en dos partes La primera Regula el plano General de una ciudad Y sus edificios públicos Mientras que la segunda Se encarga De los edificios Privados Los edificios públicos Cumplen funciones defensivas Religiosas Y de seguridad Para los ciudadanos La función de los edificios Defensivos Es proteger A los habitantes De la ciudad De los ataques enemigos Orale Que bien Mucha vitruvio Se la rifaba el cabrón Ay pues si Entonces este Les hablaba De sobre mi Velocidad de internet Prácticamente Pues estaba fluctuando Estaba fluctuando Y pues el servicio Que tengo contratado Pues es este Con Easy Y creo que No desconozco Si es mega cable O algo así O en algunas otras Entidades Pero este Oh shit Creo que esos tipos son No 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 Pues como les Decía Es prácticamente Mi servicio Es por medio De 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 Easy Así que Este Pues no he tenido Muchos problemas Con 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 Esta compañía De hecho Es de las Mejores Compañías Hasta la Hasta la Recomiendo Las mejores Compañías Con respecto A su atención Al cliente Es Este Es muy buena No 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 Porque si te atienden Rápido Yo creo que también Tiene que ver Que con el tiempo Que llevas Con Con Este Contratando el servicio Obviamente Debe de tener Que ver Porque pues Una persona Que lleva ¿Qué? Diez Años Creo Seis Años Con Ellos No recuerdo Bien Pero si Ya hace bastante Tiempo El que llevo Contratando Con ellos Y No 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 Me he sentido Pues Mi Mi Integra Ha sido Bueno Su servicio Ha sido Bueno Mi Velocidad Ha sido Buena La Atención Al cliente Ha sido Buena Así que pues Los Podría Recomendar La cosa Es que Si Sus Inicios Llegaba A Fallaba Un poquito Sus inicios Como que Tenía Varias Fallas Por ahí Que Pues Que eran Desafortunadas Pero No eran Tan 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 Graves Bueno Si Eran Un poco Graves Digamos Que te quedabas Toda Casi Seis Horas Sin servicio Ni teléfono Ni cable Ni internet No Pero Pues No era Tan Grave Pienso Yo De todos Los males El menor De todos Todos Tan Sin De S Ah, no, es que ¿qué dijo? No, ya no vi Ah, comprasila en su clínica Ah, con esta morra Tengo que ir hasta allá A ver, que tengo algo que hacer acá Ah, no, primero voy acá Después, ya que soy por acá No hace falta Limpiar esta zona Me falta terminar, acabar con este elefante Me falta acabar con esta Ok, primero vamos a ver si me regalan algo Ojalá me regalen otro caballito bonito Como el cabello que me regalaron Como el unicornio Estuvo chido Porque nunca pensé que me fuesen a regalar Un unicornio, bueno, un skin Que formara parte De las cosas de paga, ¿no? Estuvo chido Dice que pues ¿A dónde madre estoy yendo? Chale Estoy inmenso Ay, sí, ¿por qué sabía? Pero voy acá Entonces, como deciden Me regalaron Este bonito unicornio Gracias a una misión Con este chavillo Vamos a eliminar la amenaza de una buena vez ¿A dónde tengo que ir? A ver A la madre Está muy lejos Hijo de su pinche madre No sé por qué me obliga a hacer estas cosas Objeto misterioso Espero que valga la pena, maldito Mira cómo se me queda bien Quédate con el que te vea así No sé Casi, casi Pidiéndote un beso Casi, casi Pidiéndote un beso Ah, sí, vamos a ver Ah, sí, vamos a ver Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Aunque parece que le corté el brazo Mucho Así como que criando un beso Así como que criando un beso El otro lado Creo que me estaba vigilando, ¿verdad? Qué bonito modelado de personajes Me está viendo el maldito Porque sabe que me voy a burlar de él, pues Ay, maldita sea Apúrate Ups Necesito una buena toma Para poder irme A ver A ver acá A ver acá Ay demonios, no puedo Ya, si no puedo entonces ya mejor lo mando al demonio, no, tengo que poder Si no, estaría bien así A ver si puedo hacerla más pequeña Ah, mira Si no puedo bajar más, o sea ya no puedo tomar por ejemplo el brazo del chiquillo Sin que, sin que se deforme mucho Ya 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 no se puede Listo Ok, bueno Entonces así las cosillas con este desmadre Bien, entonces vámonos Ok Pues voy a utilizar el viajero rápido Yo no me acuerdo si Si hayan opciones en donde tendría que modificarla Para dejar de Ok Ok Ah, ya me acordé Como A ver, no Estoy bien acá A ver Estoy bien acá En este En opciones En opciones En juego Sencillo Mostrar todo Bien No, no es acá Es en equipo No, no es ahí Hijo En inventario No 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 No, no es ahí Hijo de su madre ¿En dónde madre Es? Yo creo que sí tengo que quitarle todo A dos pinches Vayan a ir a chiquis Muy bien Vamos a vigilarme Vamos a vigilarme Vamos a hacer un viaje rápido Y hago un viaje Digo, digo Un viaje automático Por medio de De seno Y así poco a poco Voy viajando Y disfrutando de esta hermosa y maravillosa vista Luego esta madre Este Luego se enojan Estos güeyes ¿No? Los que están protegiendo A un tipo Con dinero Son los que luego Empiezan a A molestar ¿Cómo demonios se quita La habilidad de De ver O de buscar O de encontrar Determinados animales Sigo sin saber cómo Carajo Carajo Me están dejando atrás Me está dejando atrás Vamos a ver ¿Qué más hay? Libwe Libwe Ah, mira Aquí hay un tipo Que aquí Está buscando Dinero Que está Guardando Dinero Vamos a ver Ok, muy bien Vamos a ver esto Vamos a ver Los animales Puta madre Puta madre Hijo de la pincha madre Vientos 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 Ahora me voy Otra vez allá No me chingues En serio Bueno Al menos aquí Si viaje rápido No Vamos a ver Controles Vibración Procura Esquivar Controle la cámara Puente Pulsar Escudo Silbar Mova Foto Idioma Sonido Idioma Sonido Juego Dificultad Pesadilla Nivel de enemigos Automático Ayuda Al apuntar Parcial Modo Foto Si Brújula Entonces Vamos a ver Creo que es mínimo Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Brújula Muy bien Pues que la brújula me sirve mucho Bueno por el momento no debería de hecho cuando juegas a Assassin's Creed Cuando juega uno a Assassin's Creed para disfrutar un poquito más el juego Este No debería de usar la brújula La brújula destroza la experiencia del juego Pero Yo como soy ya tan acostumbrado al uso de la brújula Al uso de las ayudas en pantalla Este Si La 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 uso pues La uso porque Porque me facilita mucho El juego Este Chingados Por eso es que Es que lo prefiero Pero en realidad Para una Una mejor experiencia Pues Se recomienda No No usarla Yo lo recomendaría No No usarla Por una experiencia más Más desafiante Por así decirlo Pero Ah Ya es cosa de cada quien Aunque de hecho De hecho A ver Esta sección ya no No Ah no era un establo Ya pensé que era otra cosa Aunque de hecho Pienso utilizar El juego El nuevo juego plus Pienso Pienso jugar este sin brújula Y así para poder disfrutar Mejor de Pues de los entornos Los entornos Como pueden ver Son maravillosos Me encanta Es algo que me gusta Del juego Que Que se ve prácticamente Hermoso Es algo Algo Que me encanta Como se ve Me encanta Como Ubisoft Trabajo En 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 hacer este mapa Es una de las cosas Más Más bonitas Que he visto Dentro de Dentro de un Assassin's Creed Y eso que he visto Pues la mayoría de los juegos De hecho Si me gustó Por ejemplo Brotherhood Me gustó mucho El mapa de Roma Este Me gustó el mapa de Venecia Eh Que más Que más Que más Que más Que más Me gustó Me ha gustado bastante Este Me gustó el mapa de Black Flag Estaba bonito Me gustaron las locaciones Estaba muy padre De hecho Y los demás Pues han sido muy simples Muy sencillos Pero pues Y bueno Que padre Que padre Es Me gusta El trabajo Que Le han dedicado A A A A este juego Me gusta muchísimo Lo de investigación La recreación De lugares Este El trabajo Con crear Este tipo De cosas ¿No? Un mundo con detalles Detalles Que se pueden notar Muy bonito Esa es sagrada No veo nada Un caballo Ah Hay una pinche espada culera Maldita sea Ay dios Vamos a ver Es mi silla No vayan a creer Que es otra cosa A ver Vamos a matar al elefante A ver que tal Es que yo quiero hacer Nada más Walkthrough Lo que yo quiero hacer Nada más Es Es Completar algunas ubicaciones Sencillas Entre comillas Que no me Que no me Que no me presenten Tanta dificultad Que Que me dejen Ver Que me dejen Disfrutar Del mapeado Del bonito mapa Tengo dos misiones Tengo dos misiones Tengo dos misiones Un evento De 33 horas Tengo dos misiones Un evento De 33 horas Pero Es un poquito más cerca De donde quiero ir Pero quiero ir acá No. Pero vamos a ver que tal Ahora si voy a usar el viaje rápido, este es el viaje rápido, aparte es el viaje, el viaje automático con el caballo, mañana creo que, igual rato creo que, veo si me meto a pelear contra Sigmata y también al rato voy a ir a ver Ready Player One, tengo muchas ganas, me dan ganas de ver la película, no le tengo tantas ganas, que digas que bruto, pero pues sale barato el acceso al cine, así que tengo pensado ir a verlo, que pedo? Bayek, no pensaba que te vería de nuevo, pero escuché que Flavius no es más. Fue un día que he deseado mucho, pero como ha estado en Balagre? Los romanos están cooperando más ahora que Melita está desaparecido. ¿Vale? Vamos ver sobre eso. Y tu amigo Krios. Estoy enseñando a él las artes de tratamiento. Pero sentí a él un día a día ayer, a las hills de calabrán, a cobrarse heridas, y no ha vuelto. Me levantaba. Estaba acabando ir para verlo. Voy a encontrarlo si te vas a ir al oracle shrine. Hay un amigo ahí que te gustaría ver. ¿Vale? No, no, no puedo darme. Yo te voy a acompañar cuando encuentro a Krios. No me dio nada, ni las gracias, che culero. Vamos a ver en donde, en donde, en donde, en donde. Voy primero acá a partir madres. Después, veo si puedo ayudar a este tipo. Paz, comuna. Les digo que se ve completamente maravillosamente, jodidamente hermoso. No sé por qué, no sé, se atrapa a bobos. Es, digamos, como un engaña pendejos este juego. O sea, yo soy su pendejo y me está engañando con lo bonito que está. Pues sí, la verdad es que sí me engañé. Está muy, muy bonito el juego. Ahí voy. Esta, creo que ya lo había dicho alguna vez y lo sigo diciendo, lo repito. Este, creo que esto de usar el águila para seguir a Bayek es la cosa más maravillosa que le pudieron meter al juego. Es la onda, eso está muy, muy, está muy, muy, muy chingón. A ver, tengo que ir allá arriba. Para no tener que dar toda esta vuelta. Me voy a quedar acá. Bien, dos. Entonces voy a subir todo, todo esto. Tengo una tos recurrente, me voy a morir amigos, lo siento. Ya no, ya voy a dejar nacer estas madres. Estos bonitos streamings. Ah, shit. Sabía que... No tenía que... Lo bueno que no es grande la ubicación, así que no hay tanto pegado con esto. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar, lo voy a quemar. Yo... Jajaja... ¿Sí lo quemé? Ay, no mames, no se quemó, chale. Chale, no se quemó No puede ser Maldita sea Apúrate a guardar Maldita sea Ya no le queda pila a mi control ¿Ya lo conecté? Ah, ya está conectado Voy a conectarlo ahora al control, pero ahorita Que me marque que ya no tiene pila No mami Chale No pensé que fuese a perder la forma más miserable Oh my god Yo creo que... Bueno, 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 bueno Vamos a meter a ese tipo primero Está lejos, pero no está tan lejos Uh Ah, maldita sea Otra vez ¿Si lo maté? Creo que sí Vamos a meter a ese tipo ahora Uy No, no, no No, no, no No, no No, no Bien Ahora voy a poder utilizar mi... Mi flecha pero escondido Porque no quiero que me vea ¿Está muy lejos? A ver... No, sí está muy lejos ¿70? A ver... Estoy seguro que sí llegan ¡Puta madre! Bueno, ni modos Porque si se dio cuenta de que... Uno de esos anulitos... Vamos a colocar la trampa, aunque ya no tiene sentido que... Que la coloque jajajaja vamos a hacer de... oh shit ah mira ahi viene ese tipo ok estoy cubierto de chill jajajaja jajajaja bien ahi estan las 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 ahi estan espero que no haya nadie mas a quien nos haya matado que flojera andar peleando ahorita yo creo que si internet estuvo bien relativamente bien ah lo mal es que no esta fallando mucho hay algo hay algo no se si sea alguna computadora que tiene algún programa que esta haciendo que esta descargando pero es que no puede ser eso bueno bueno ya no ya nada la tengo checo hay algo aqui arriba creo que son esas esas ah los paquetes de munición los paquetes muy bien ahora ya esta desbloqueado pues vamonos aca ya no hay otra ubicacion creo que si pavia otra ubicacion por aca me hace falta esta me voy a spoilegar a ver que pasa a ver que que ubicaciones que tipo de ubicaciones a ver veamos que tipo de ubicaciones mis estadisticas nadie ha visto nada tengo 43 minutos jugando este ningún espectador por que no les gustas a six creed ah no se que sea eso bueno si les gusta por ok ups vamos a ver panel listo vamos a a ver ya esta muy lejos si esta muy lejos eh todas las ubicaciones aqui ya estan limpias bueno ya fueron todos los puntos que tenia que reunirlos ok listo me falta nada mas este el elefante luego tambien esta y yo creo que de aqui de aqui ya no hay nada mas bueno vamos a ver vamos a ver voy a hacer esta misión y despues ya empiezo con las misiones mas pues mas que lleva mas tiempo que requieren mas tiempo misiones que requieren mas tiempo en donde necesito pelear el viaje el viaje automatico que bonito es el viaje automatico cuando lo haces con el aguila cuando lo haces con el aguila es mucha vuelta demasiada vuelta chale chale pero bueno ok que bonito se ve que bonito se ve bien 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 ah tengo que ir hasta alla mientras admiro el paisaje lo bonito que se ve lo padre que se ve todo este lugar chale ah mira los animalitos oh shit me tope contra un animal de seguro ah si un animal que me quiere que me queria comer shit por que? por que? por que? chale yo creo que es cosa de mendes ah ah ya ya me acordé ah ya me acordé a donde voy ya me acordé ya me acordé ya me acordé a donde vamos a buscar entonces a este tipo wow pero ah pst chale no podemos hacer con el caballo wow vamonos fuera del caballo vamonos ya pensé que ya iba a la vacacion donde tenia que reunir con esos tipos y no no era eso 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 vamos a ver entonces al tipo que se perdió al cuate que se perdió desgrudo lo mataron por pendejo que bueno me alegra me alegra para que se vea el solo ah y ahora por que esta esperando que es lo que espera el tipo ese ok vamos a ver que hay vamos a ver que hay que hay que hay que hay que hay no se que esta esperando cuando se supone que lo mandaron a comprar piedras digo flores ah si vamos a ver donde esta vamos a domar a un leon de una buena vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mientos mientos help someone slay these beasts como lo hago para domar a un leon a ver no es alimentaria ah no habilidades como dice aquí tras dormir a un animal con un dardo narcótico puedes domarlo para que te siga pulsando tiéndolo adquiere primero la habilidad de dardos narcóticos para usar domador ten en cuenta que los animales alfa no pueden ser donados osea los de color pero 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 por que no por que osea no puedo con ese leon y a esos leones no ah ven desperdicie mi mi maldito mi maldito dardo narcótico en esto ¿quién? ok 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 muy bien muere gato oh shit muy bien listo un gato malo chale yo la había elegido bueno ya bien 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 listo ya llegué a ese tipe no no sí el plan revela lo que está en la sede no 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 caballo caballo llegará caballo no 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 ah bueno no no min 699 minato se llama minato que chido minato te voy a vengar voy a aclamar venganza minato me voy a aclamar venganza por tu muerte cuarto hokage bien minato ha sido vengado clamé venganza por tu muerte no me agradezcas y ya listo vámonos minato ha sido vengado dónde está pues vámonos ya este caballo este ah si la misión dejé de seguirla con razón no me aparece pax romana vamos a la pax romana y poquete ah manche tantas pinches vueltas tontas a veces este tipo de noche no me gusta cómo se ve el lugar no luce tanto como colores en el día creo que antes de llegar a realizar la otra misión este voy a tratar de voy a pasar al día para que se vea bonito ah mira ese tipo anda transportando material y yo creo que para cuando inicie el nuevo juego plus voy a quitar el hot toda la ayuda dentro de la pantalla para que se vea mejor para que se vea bonita para que se vea padre no me dejes no me dejes no me dejes aunque no aunque no lo cree oye parece que va bien rápido ese cuate no me alcanzo ok acá lo dejo entonces acá lo veo espero que llegue salgo del modo águila y este voy a esperar a que pase al día para hacer esta misión durante el día vamos a llegar a caballo vamos a llegar sin caballo vamos a admirar el lugar a ver que tal se ve si se ve mejor durante el día se ve maravilloso también los calzones de este tipo se ven maravillosos durante el día mira mira que maravilloso se le ven los calzones a este tipo que bien que bien que pinche decencia que poca decencia que poca decencia tiene este juego muy poca decencia eso será acoso bueno me van a banear por poner ese tipo de fotos ay 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 Dios mío xd no debería ser el único. este vamos a ponerle guardar foto, guardar captura de pantalla ah no, guardar videoclip no, taradón guardar captura de pantalla con triángulo bien, entonces este vamos a bajarla un poquito más a subir un poquito más vamos a moverla un poquito más y a tomar la captura jajajaja puro pinche erudita, puro pinche mamador each thinks his own horizon is the limit of the world but through you we have found a greater purpose and Braxila and I are to be married and Vioclis, I have not said yes yet if you have a garden and a library you have everything you need but now a toast to Bayek and Cyrene to peace and order to love and weddings y ya, eso es todo que chale so you will come back to Balagre with me if that is where you want to build our home you could do a lot of good there you already have dear heart hola hola, como estas? A ver, ¿cómo se ve? Ah, ya estoy todo bien. Y ya, eso es todo. Ah, mira, qué lindo está esto. Qué bonito, qué bonito. Ya, esa es toda la misión. Ya completé esta misión. Listo. Me falta la misión de los... Dos, me faltan dos misiones normales. Esta me falta, ya tengo. Me falta esta y esta. Vamos a ver qué puedo hacer. Yo creo que lo hago después. Me voy a dormir de una vez. De una buena vez, de una buena vez. Para que deje después. Primero voy a hacer esta. Para la próxima que empiece con el juego. Aquí ya no... Creo que aquí me falta esta. Locación. Aquí ya no tengo nada. Aquí creo que tampoco. Aquí ya me dediqué a limpiar estas ubicaciones. Todas estas. Ya no tengo nada que hacer acá. Sí. Me falta nada más. Las de acá abajo creo. Varias de acá abajo me hacen falta. Varias. Varias ubicaciones me hacen falta. Pero ya. Y luego de acá también me hacen falta algunas ubicaciones. Tengo bastante por jugar. Esta, esta. Mucho por jugar tengo. Bueno. Yo creo que hasta aquí la dejo. Si me acompaña hasta el final. En este. En YouTube. Pues qué padre. Qué bonito. Muchísimas gracias. Y si no. Pues también. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ah no. No es ese. Ese no es. Tengo que. Detener transmisión.